Dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Y esa es la historia de la oposición de Nicaragua. Una telenovela que solo vive en dramas y que durará solo unos cuantos capítulos, porque al parecer todos quieren ser el protagonista. Esta semana ha sido de renuncias, ataques y descalificaciones entre las mismas cúpulas opositoras, hasta el punto de desgranarse. Conozca las tres principales razones que tienen al borde de la extinción a la supuesta coalición nacional, organización precaria integrada por los empresarios de la Alianza Cívica y las ONGs de la Unidad Azul y Blanco. La primera razón es el síndrome yo quiero ser presidente. Y es que en dos años no se han puesto de acuerdo en nada. Muy efectivos, ¿verdad? Compiten entre ellos mismos por sus ansias de poder. Un día dicen una cosa... El partido liberal constitucionalista es una fuerza muy importante, una de las principales fuerzas políticas del país. Para nadie es secreto de que yo vengo de una tradición política liberal, soy liberal. Luego dicen otra... La Alianza Cívica tiene una alianza con Ciudadanos por la Libertad. Ciudadanos por la Libertad tiene liderazgos locales de gran importancia. Y a veces se les filtra uno que otro audio. En el caso de la unidad nacional no hemos declinado en ningún momento nuestra aspiración de poder tener una casilla independiente. Son una telaraña de contradicciones. Otras quieren ser presidentes desde Miami. O por no ser chamorro son desplazados. En fin, no pueden resolver sus problemas internos en 27 meses desde el intento de golpe de Estado. ¿Y así pretenden gobernar un país? Y este caos es reflejado en las encuestas. Esta es la razón número 2. Una oposición desgastada, obsoleta y desmoralizada. El sandinismo va a triunfar. Los resultados de una encuesta de la empresa política costarricense Cid Gallup afirman que la supuesta unidad azul y blanco solo tiene una aprobación del 5% y la Alianza Cívica el 1%. Sí, esos que se llenaban la boca diciendo que hablaban por Nicaragua. Y recordemos que esta encuestadora afín a sus intereses siempre los favorecía. Incluso es probable que ese 1% sean cifras aún menores. Ni toda la oposición junta reúne un buen porcentaje para los nicaragüenses de confiabilidad, de buen liderazgo y esto realmente preocupa frente a unas eventuales elecciones. La tercera razón ya es tradicional en la oposición de Nicaragua. La corrupción. Y si esas organizaciones recibieron el dinero y ese dinero está dirigido para nuestro pueblo de Nicaragua, quien lo debe de recibir es el pueblo de Nicaragua, no los dueños de esas organizaciones ni las personas que representan esa organización. El pleito por los millones que les mandan de Estados Unidos y que nadie da razón. No se sabe en qué se gastan o en qué cuentas personales son depositados. Solo se sabe que fueron destinados para la libertad y democracia de Nicaragua. Sí, claro, libertad y democracia. 13 millones. Se han entregado más de 17 millones de dólares. 15 millones de dólares. Y ustedes se basan directamente en los 16 millones. No son 16 millones, es más dinero. La repartición de esos recursos fue la manzana de la discordia para que se destrozaran entre sí. ¿Se imaginan qué harían si estuvieran en sus manos los recursos de los nicaragüenses? Hoy, la supuesta coalición nacional junto a sus organizaciones del 1% quedaron en lo más oscuro y despreciable de la historia de Nicaragua. Nicaragua.